Mis amigos de Canal 21, pues estamos de regreso, ya precisamente estamos aquí en lo que es la entrada hacia donde se va a llevar a cabo el jaripeo el día de hoy. Nos encontramos con el profesor Irineo Costilla, precisamente el tesorero municipal de aquí de Tejupilco y a quien quiero yo hacerle unas preguntitas, más que nada, antes que nada, pues agradecerle por esta entrevistita, pues a lo mejor no muy profesional, pero como nosotros empezamos acá, los amigos de Canal 21 que estamos en Palmar Chico, a Matepec, el saludo a la gente de Bejucos, El Salitre, Palmarillos, El Rancho y a todos los televidentes del Canal 21. Profesor Irineo Costilla, creo que estamos viendo estas bonitas instalaciones y hacerle mención y hacerle grato precisamente que les está quedando muy bonito. Sabemos que estaba planeado para que se llevara a cabo ahorita en lo que fue el inicio de la feria, pero debido a algunos retrasos creo que no fue posible. Efectivamente, todo lo que comenta es cierto. Estas instalaciones las hace la administración 2009-2012 con el fin de que queden obras de impacto y que se refleje el trabajo que había ido haciendo el señor presidente municipal, ingeniero Isabel Villavilla y que todos estos eventos que el día de esta feria 2011 se están llevando a cabo con precios muy bajos para que la gente se divierta. Esta feria no es para hacer negocios, sino es para el pueblo, para que todo el mundo lo disfrute, para todas las clases, tanto medias, bajas y de cualquier nivel. Este, nosotros como administración, nuestro propósito es ofrecer a todos, tanto como los gallos, como los bailes, como los toros, que la gente se divierta y que asista. El propósito de nosotros es compartir lo que nosotros pensamos con los demás. Y el día, es cierto, el día de hoy hay un evento, este, aquí, los niños es gratis, este, va a haber una ganadería del señor de acá de Ayuquila, este, toros muy buenos, una banda de San Miguel de Ixtapa, de banda Ipacto, y bueno, pues este, finalmente el día de mañana vamos a tener este, toro, este, toreros enanitos, va a haber unas vaquillas de Lidia, y también va a haber una ganadería, también, este, vamos a cobrar 30 pesos entrada, este, adultos, niños totalmente gratis por el festejo del día del niño, 30 de abril, y bueno, ojalá, este, que todo el mundo se dé cuenta de esto que está haciendo la administración, para que asistan y se diviertan. Este, en el Palenque, el día de hoy va a estar, este, María José, también estamos cobrando totalmente, muy, precios muy bajos, 250 pesos, yo creo que es una cantidad que todo el mundo lo tiene, todo el mundo está a su alcance, entonces, este, a todo el mundo los esperamos, y ojalá se diviertan. Bueno, creo que ya casi, casi me dijo todo, pero a mí también, eh, me, me queda, me queda por ahí una pequeña, una pequeña, una pequeña, algo así, ya antes habían hecho una exposición aquí en Tejupilco, el, la feria del año pasado, el 2010, también se hizo una expoga ganadera, no está en estas instalaciones, porque no las teníamos, ya, este, fue en una parte, aquí, de estas mismas propiedades, en donde se hicieron, este, se visitaron varios ganaderos, tanto de, eh, también en plantas y toda la cosa, ya, ya tenemos dos años prácticamente, espero que dentro de tres años nos salgan mejor las cosas, ya las instalaciones las tendremos acondicionadas para cualquier evento, y también ahí donde invitamos a todos los ganaderos, a todos los productores, para que vengan a exhibir sus productos. Este, lo que es esta plaza de toros, eh, precisamente, que estamos viendo que, pues, eh, próximos, un, dos meses, que digamos, eh, va a estar también, me decían, completamente techada. Efectivamente, eh, se piensa ponerle una estructura muy ligera, y para taparla con lámina, para que en épocas de lluvia, si alguien quiere hacer algún evento, tanto cultural, tanto educativo, eventos de ceremonias, tanto, este, como clausuras, ya va, se va a contar con el techo, va a ser una, una lona que se le va a poner, a lo mejor, este, en cada uno de los eventos se montará esa estructura, esa, esa lona. También en el palenque, también, este, se pretende llevar eventos culturales, eventos, este, educativos, en donde, si alguien quiere hacer una clausura ahí, se podrán hacer en estas instalaciones, y totalmente gratis, es por eso que yo le decía hace un rato, que esto es para, para toda la sociedad, para que la disfrute, lo que queremos es darle una vida aquí a estos, este, estas instalaciones. En estas instalaciones, nosotros quisimos aprovechar, que para el jaripeo, este, en la parte de abajo, que sea expo ganadera, y en el palenque habrá oficinas para supervisiones escolares, que andan pagando renta, en donde se va a convertir, en la parte de abajo, en un centro administrativo. Bueno, ya lo escucharon, doble función, precisamente, aquí un lugar de usos múltiples, podemos decirles, eventos sociales, totalmente gratis, oficinas de gobierno, oficinas de supervisiones escolares, felicidades, nada más, mandarle un saludo muy especial, de los amigos de Canal 21, al ingeniero, Isabel Villavilla, y felicitarlo por estas obras. Enhorabuena, y no le cambie, continuamos, vamos a unos comerciales, y regresamos. Madre Guerrero.